Gracias Jesús por morir en la cruz en mi lugar, perdonando todos mis pecados. Gracias Señor Jesús, gracias Señor por el perdón de mis pecados. Gracias mi Dios, jamás pensé que fueras grande y poderoso, y vencedor. Cuánto tiempo anduve lejos, lejos de ti Señor. Adolorido, despreciado y agotado, bajando en el mundo, pobre de mí. Pensaba yo que nadie me miraba, pensaba yo que nadie me escuchaba. Pero una noche alcé mis ojos a los cielos, y oí una voz que me decía, hijo mío. Hijito mío, ya no llores. Yo soy tu Dios, ¿y a quién lo has creído? No temes, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Pensaba yo que nadie me miraba, pensaba yo que nadie me escuchaba. Pero una noche alcé mis ojos a los cielos, y oí una voz que me decía, hijo mío. Hijito mío, ya no llores.